Me tienes, me tienes, me tienes Lo quieres, tú sabes, me quieres, me quieres, puedes Conmigo, conmigo, aquí sigo por ti Contigo, contigo, aquí sigo por mí Me buscas, tú no juegues, me duenes, ¿entiendes? No puedo, me rindo, folino Me rindo, contigo, contigo Conmigo, aquí sigo por ti Conmigo, conmigo, aquí sigo por ti Contigo, contigo, aquí sigo por mí Conmigo, conmigo, aquí sigo por ti Contigo, 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 contigo Contigo, 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 contigo Gracias.